Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres, bebé, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es dolce, a veces es pulgar Y cuando te lo quito, después de los parties Las copas de vino, las libras de mari Estás bien suelta, yo de safari Tú mueves el culo fenomenal, pa' yo devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar En mi camino voy a celebrar Baby, a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Y a mis sincones, lo que digan tu amiga Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres, bebé, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres, bebé, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Mami me tiene juzgao, sí, si fuera la Uru me estuviese parqueao Dando vueltas por condado, contigo siempre arrebatao Tú no eres mi señora, pero, vamos a cinco mil Que hasta no se foran, y un tono ya no compro en Pandora Como dicen en los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora La estudiosa, pues está pasando escura Pero, te gustan los títeros bailando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Y a mis cinco jones, lo que digan tú, mami Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres, bebé, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime qué quieres, bebé, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver